Maya y Lina Lina necesita un pastel. Bien, preparémoslo para Lina juntas. ¡Sí! Para el pastel necesitamos harina, azúcar, huevos y bayas. ¿Qué tipo de harina tenemos? ¡Blanca! ¡Blanca! ¿Qué me han traído? ¡Plastilina! ¿Esta va a ser la harina? ¿Y cómo es el azúcar? ¡Dulce! 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 ¡Uy! ¡Dulces! Maya, ¿y dónde podemos encontrar los huevos? ¡Con los pollos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Maya! ¿Y dónde están las vallas? ¡Hay que recoger las vallas en los arbustos! ¡Sí! ¡Tenemos que ir a la calle! ¡Solo que Lina y tú necesitan vestirse más caliente! ¡Ay! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Y recogimos las vallas! ¡Qué buen trabajo! ¡Y yo les preparé... los delantales! ¡Gracias! ¿Listas? ¡Sí! ¡Chócalos cinco! ¿Lina? ¡Sí! ¡Vamos a amasar la masa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que poner el pastel en el horno! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Se está preparando el pastel! ¡Nuestro pastel está listo! ¡Bien! ¡Mamá, mamá! ¡El pastel está listo! ¿Y la crema batida? ¡Todo listo para el té! ¡Te sirvo el té! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué pastel tan delicioso tenemos! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Has hecho un pastel para tus juguetes? ¡Entonces pon me gusta y mira otros videos de Maya y Lina! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!